Bueno, no sé si ustedes sabían, pero también soy muy fanático de todo tipo de arte y hice mi primer cuadro y lo hago firmar y solamente quería mostrarles el amor que siento por esto. Espero les guste y no, tranquilo, no voy a cambiar de profesión. Voy a seguir en la música, pero por el momento esto me divierte mucho. Los amo, tengan un feliz día. ¡Vámonos, baby!